El ministro de justicia anunció que adelanta estudios para sacar a la policía nacional del ministerio de defensa y llevar esa institución a otra dependencia o a otra cartera. Para ello se espera el diseño de lo que sería la reforma policial. Como parte de los planes para hacer de la policía nacional una institución con un carácter más cívico, el ministerio de justicia reiteró que estudia la posibilidad de sacar a la institución del ministerio de defensa y dejarla adscrita a la cartera de justicia, siempre y cuando se logre materializar el proyecto de reforma policial. Parece ser que lo mejor sería trasladarlo al ministerio de justicia porque el ministerio de justicia define la política criminal del estado, porque es la que articula las relaciones con el poder judicial y entonces esa policía podría tener unas funciones que son más cercanas a las salas del ministerio de justicia. Entre los planes del gobierno está la pedagogía para mejorar el comportamiento de la policía frente a determinadas situaciones de orden público. Desmilitarizarla, si me permiten la palabra, es decir, que la ciudadanía vea, porque así funciona, que una cosa son las fuerzas militares que tienen una importantísima función para la conservación del estado y de la soberanía y otra cosa la policía que es un instrumento para facilitar la convivencia, para resolver problemas. Incluso el gobierno nacional no descarta que la policía sea trasladada al ministerio del interior o a un ministerio que se crearía en los próximos meses alrededor de la paz y la convivencia.